Cortamos esto Camino izquierdo A ver Haremos las dos cosas Berth, tu vienes conmigo Cole y Dom, irán por la calle Los cubriremos Lo haré Espero que haya más armas ahí arriba Porque no más tengo 3 balas de arco y se me olvidó agarrar la pinche Lancer Vaya, a ver si ya Me la llevaré Bien No hay nada por aquí Ay wey Enemigo localizado Marcus, podríamos usar refuerzos Acupo el arco de este cabrón una vez La tengo A ver Ok Ok Oh mierda Mierda Bien Bien Ah si lo mate Ya no tengo balas Tengo por la lanza ¿Qué tal? Falta Esa es la razón por la que nos dividimos Esa es la razón por la que nos dividimos Sniper La tengo Vamos Matillo de la Matillo de laiva Matillo de laiva Mata A la verga wey No, me va a matar Uff A ver Matillo, 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 matillo Mierda Mierda este pendejo Mierda cabrón Nagillo Mierda Eso es el martillo Agujero de emergencia ¿Dónde está? Así me la clavó el puto ¿Dónde está la mierda, cabrón? El martillo del alba está desconectado Verga, güey A veces es cuando les conviene A ver Creo que tenía arco acá abajo Puro martillo Voy a ver si abajo hay este Un arco Corre, 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 corre Llevamos por aquí Nada Más martillo Municiones al full Ok Perfecto No sangre por emulsión Escopeta Ya tenemos todo ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, aquí Oh, aquí está mi lance El martillo del alba está desconectado Puta ¡Oh, qué buen tiro! ¡Oh, qué buen tiro! Un sniper La frase de Capitán América Ah, pues Vamos a seguir haciendo Vamos a bajar por acá Unas granadas Uy, estoy al full de granadas Igual ¿Qué es para ganar? Hacia la victoria Mierda, ¿de dónde? Oh, ya Mierda Con pistolita Más granadas Más granadas Troika ¿Troika? Tom Tom Estamos acorralados Deberías estar en posición Cambio Entendido Allá vamos Maldito El que sigue Muere Bien Gracias por la ayuda Ya lo sabes Por eso estamos aquí Tanque de propano Creo que aquí había otro Cocktail Si no mal recuerdo No Me encantan Estos detalles De la ciudad En el primer juego ¡Suéltalo! ¡Ahora! No irán a ningún lado aún Está bien Tom y yo primero Despejaremos el camino Alcancennos cuando puedan Soldadito, Sergio Control, aquí Delta 1 Delta 2 está atendiendo A los heridos Y pidiendo ayuda ¿El invernadero Está despejado? Que yo sepa Sí, Delta 1 Entonces es por ahí Claro, el camino A casa De mal en peor Estamos viendo El sniper Y aquí están Otros Cocktail Miren nomás Perfecto La verdad es que Aquí no está La marca del augurio Que extraño Lancer Mejor vio mi Lancer Se va a poner muy feo Martillo No me digas Mierda Jack Abre esta puerta Ya sabes lo que significa eso Sí, sé lo que significa Cúbranse El que sigue Retirada Retirada Recallé Cúbranse ¡No más! ¡No más! ¡Ah, sí! ¡Boomer! ¡Ya! ¡Abre la puerta ahora! ¡Boom! ¡Control! ¡Dime si esos satélites están listos! ¡Afirmativo! ¡Entonces llegó la hora! ¡Dump! ¡Soltemos el martillo! ¡Listo! ¡No! ¿Quién sigue? ¡No! ¡La tengo! ¿Presiguimos todavía? A ver, vamos a ver... ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¡Bird! ¡Estamos perdidos! ¡Hay enemigos por todas partes! ¡Salgamos de aquí! ¡Recibido! ¡Ten cuidado! ¡Nos vemos en la casa! ¡Este día no va a terminar nunca! ¡Sí! ¡Al menos en la cárcel tenía derecho a cama y comida! ¿Qué fue eso? ¡Shh! ¡Silencio! ¡No! ¡No amigos! ¡Ohhh! Atax, estamos a nosotros con Atax Shhh Cures United Es el Invernadero ¡Ay, güey! ¡Pierga, güey! ¡Uf! Intenta esquivarla sin hacer ruido ¿Puede brillar, güey? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Bueno, es duro esto ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Mierda! ¡Mierda! Ah, no lo conseguiremos Necesitamos el martillo Anya, Berserker ¿Satélite? Afirmativo Dom, necesitamos cielo abierto ¡Se les acaba el tiempo! Verga, güey Por estar abociendo arriba ¡Ay, no! ¡Vámonos, vámonos! Necesitamos el martillo Anya, Berserker Satélite ¿Qué? ¡No mames! ¿Qué mamada fue eso? Chedón, apúrate, güey Ah, no lo conseguiremos Necesitamos el martillo Anya, Berserker ¿Satélite? Afirmativo Dom, necesitamos cielo abierto Se les acaba el tiempo Verga, güey Puta madre, güey Puta madre, güey Como putas Destruyendo a esta madre Verga, ya lo mataron Creo que ya sé Tengo que ir del otro lado otra vez Para regresarme Lado derecho Corre, corre, corre Venga Creo que tenemos que regresar otra vez No puedo saltar Valdimadre ¿Qué hago? Puta madre Creo que ya sé Creo que tiene que estrellarse con esto Aquí Ok Tiene que tumbar los postes Supongo yo Para que Haga cielo abierto Perfecto Aquí, aquí, aquí Perfecto A ver A ver Este Creo que ya A ver Ah, no tengo granada Me vale bien Realmente La verdad Que no se murió Corre chingado Corre, 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 corre No mames Que no me jodas Maldita sea Puta madre Maldita sea No puedo creer que me esté muriendo muchas veces En esta, hígalo Me cagues Neta que no me cagues No, no loco Anya, Berserker Satellite Afirmativo No Necesitamos cielo abierto Se les acaba el tiempo Uy Góme este pendejo Creo que ya No mames, ¿neta? Hijo de eso De aquí, de aquí, de aquí Listo Creo que ya con esto Creo que ya con esto Listo Rápido, 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 rápido 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 A ¿Qué tal si no volvemos a repetirlo? Sí, me parece bien Buena salida Lo malo de no estar acostumbrado a este pinche juego Tiene que avanzar un poquito más de lo normal esto Porque si repetimos muchísimo No está bueno estar repitiendo esto Perfecto Largo camino a casa Novatadas Escopeta No hay una lancer, un sniper, un asco Porque esta madre no debe de que le quiten la señal Aquí está la lancer Aquí no hay nada Vamos directo a lo que sigue No tengo... No tengo granadas ¿Qué pinche don? ¿Por qué te quedas enfrente de la traje? Aquí está el arco Aquí está el arco Mórete Bien Bien Aquí ya no son desgraciados luminosos Son desgraciados normales ¿Cómo siguen saliendo estos cabrones? ¿Otra vez? ¿Qué pinche? Arriba caída Oh Mierda cabrón No puedo creer que decir que me haya muerto muchas veces No me la puedo creer Como Aquí ya no van a salir ¿Qué se ve? ¿Está quieto con los... minutos estos? El satélite está desconectado Apenas no desconectar Ahí voy Ya está Perfecto Hammer boost Municiones Hay que avanzar Este si lo va a subir hasta 30 minutos ya que pues como les digo repetimos como 3 veces esta pinche munición y repetimos mucho Un lancer Un lancer Uy ¡Es un vistazo! ¡Nemás esto! ¡Uff! ¡Ay, no a mí! ¡Suscríbete! 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 Una mierda Verga Corre, corre, corre Vamos a utilizar un arma loco Ah Ah, uno se murió No dejo boom Chinga, no dejo boom Ok, vamos a tomar una pequeña pausa A ver